Es el momento de conocer el pronóstico de la noche de hoy y la madrugada de mañana. En el Caribe, lluvias de carácter moderado en sectores de Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba. En San Andrés y Providencia, lloviznas intermitentes en el área. Lloviznas o lluvias ligeras en Boyacá, Tolima y Huila. En el occidente, fuertes lluvias y actividad eléctrica en sectores de Chocó, Cauca y Nariño. Lluvias menos intensas en Valle del Cauca. La zona andina tendrá lluvias moderadas a puertes en sectores de Los Santanderes, Antioquia, Cundinamarca y Eje Cafetero. Al oriente del país, lluvias moderadas a puertes en Bichada, Casanare y Meta. Al sur del país, lluvias en Guaviare, Guainía y Baupés. Lluvias ligeras en sectores del Pie de Monte. Y finalmente, para Bogotá se esperan lloviznas o lluvias ligeras en sectores del noroccidente de la ciudad. Predominio de tiempo seco para el resto de la capital. Ahora, atención a las alertas activas para esta noche. Se mantiene la alerta naranja en zonas pluviales de las regiones Caribe, Pacífica y Orinoquía. Así como en los sectores alrededor de los ríos Cauca y Magdalena, al norte del país, por niveles altos de agua y crecientes súbitas. También mucha atención en Huila, Cauca y Tolima, ya que permanece la alerta roja por posibles incendios en terrenos de vegetación seca. En Putumayo, norte de Santander y Antioquia también tenemos alerta roja, pero en este caso por posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de estos departamentos. Finalmente, alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del mar Caribe y diversos sectores del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.